Nuestra se abrió Nivel estoy, nivel estoy No puedo apuntar nada más Nivel estoy, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy Se vuelvo atrás Me tiende así Me quedo aquí Nivel estoy, nivel estoy No es parte también de mí Mi alma a la distancia De que yo todo es De los miedos que me acaban Hoy lejos los dejé Dejale a mi haces pie Si puedo respirar Lo sé a todo, renuncié Pero al fin me siento en paz Nivel estoy, nivel estoy No puedo apuntar nada más Nivel estoy, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy No sé, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy Nivel estoy, nivel estoy Libre soy, Libre soy, Libre soy, se vuelve a la paz, y tiende así, lo que lleva aquí, Libre soy, 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 ¡Gracias!